muy buenas a todos chicos y chicas de youtube que les traigo un novio estamos aquí en my gráfico pueden ver le he metido un mod de gráfico realista no estamos aquí en pub para poner lamentablemente y el día de hoy vamos a jugar partiditas normales estoy aquí solo así que bueno vamos con la partida let's go pues como pueden ver obviamente estoy solo así que espera que lo siento se da el tónico y vamos a jugar un lugar tuvo porque el día de hoy vamos a hacer la peor partida digo la mejor partida de la historia y obviamente esta es nuestra quinta partida digo primera partida no es verdad no así que bueno esta es nuestra primera partida si ganamos pues chido bueno empezamos let's go y bueno chicos estamos aquí en el avión ya estamos listos verdad santicraft donde vamos a caer elige tu el lugar no sé no vamos a caer aquí aquí salta 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 y salta 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 pero eso no va a impedir que ganemos esta partida verdad santicraft claro claro que te está tocando me dices por ahí que te tocó que te tocó que te tocó me tocó un escudo así si eso son agarro agarro eso es importante para cuando estábamos en una zona así tú sabes y tengo una prima ahí también tengo una pipa tengo dos pipas hay aquí pura pura lanza granada bueno esto es una escopeta por lo menos un ukelele hay una guitarra acá que bueno es un ukelele me están disparando por allá yo también escucho disparo aborte aborte no mi pistola no llega hasta allá a ver nada mi pistola no llega hasta allá o sea la puntería no llega por eso es que no puedo apuntar bien uf uf a por fin una buena arma me escapo me escapo me escapo me escapo a ver una mochila a nivel 2 por fin algo decente una casco nivel 1 pero quiero un botiquín no no está bien si estoy bien estoy bien estoy matando aquí a un dúo ya listo ya los mate tú y yo estamos muy lejos amigos si ves personas mejor corre porque no seré yo y estoy muy lejos de ti para que puedas verme hoy no estoy escuchando a paso estoy escuchando a paso por todos lados anda no 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 lo mataste lo mataste no, sí, sí, lo mate, lo maté está por aquí el man oedu lo no 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 ¡No, no, no! ¡Lo maté de headshot! ¡Uff! Eso fue cerca, cerca, cerca. Estoy bien tranquilo. ¡Uff! Tengo que... Tengo que recuperarme. Está tenso, está tenso. ¡Cuidado, cuidado que por aquí hay gente! ¡Por aquí hay gente! Toma, te voy a dar cosillas. Te voy a dar cosillas. Vente, vente aquí, vente aquí conmigo. Vente aquí, aquí en esta casita. Te voy a dar las cosillas. De nada, de nada, de nada, amigo. ¡Uff! Estuvo cerca, eh. ¡No, estamos en zona, estamos en zona! Zona de bomba. Cuidado, cuidado. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Dispáreme, disparame, disparame! Tranquilo, tranquilo, ya lo vi aquí, ya lo vi aquí. Lo va a matar, lo va a matar. ¡Pues estamos en zona de bomba! ¡Ya lo maté, ya lo maté! ¡Dios, vente, vente, vente! ¡Vente para dentro, vente para dentro! ¡Te están regando mucho, te están regando mucho! ¡Uff, uff, uff! ¡Ah! ¡El terremoto, terremoto! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Estoy haciendo vaina! A ver, ¿dónde estás tú? Estoy aquí al lado, ¿vale? Cuidado, cuidado, porque... La gente se está yendo para este lugar, porque como la zona es por acá... La gente viene para acá. Sí, por la mitad. ¡Mira, mira! ¡Hay disparos por allá, disparos por allá! ¡No, cuidado, son demasiado! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Son demasiado! ¡Son un team! ¡What the fuck?! ¡Son demasiado! ¡Corramos, corramos! ¡Yo me voy para adentro, me gusta! ¡Para adentro, por favor! ¡Me voy para el otro lado, por el otro lado! ¡Vente, vente, rápido, rápido, rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, los estoy matando, los estoy matando! ¡Por qué hombre! ¡Es que yo soy muy nervioso! ¡What the fuck?! ¡Son demasiado! ¡Eso es ilegal! ¡What the fuck?! ¡No! ¡Son demasiado! ¡Los voy a reportar! ¡Dios! ¡Cuántas personas! ¡Corre! ¡Corre, men! ¡Corre, men! ¡Eso es ilegal! ¡Eso! ¡Es ilegal! ¡Corre, corre, men! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Dios, Panto! ¡Mate un pocote! ¡Pero esos son demasiado! ¡Bueno, eso parece el poder! ¡El poder del poder! ¡No, pero mira! ¡Esos menes son! ¡O sea, están haciendo trampa! ¡Porque eso es súper ilegal! ¡Son puros chinos! ¡Me imagino que lo harán! ¡Mira, mate a 8! ¡Uf, uf! ¡Necesito! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Porque empecé a one-chotear a muchos! ¡O sea, le metí headshots a todo el mundo! ¡Y maté como a 4 ahí! ¡Eso, ahí está, ahí está! ¡Pero aquí era demasiado! ¡Venían y venían y venían! ¡Nunca se acababan! ¡Diparó, disparó, 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 disparó! ¡Diparó atrás, disparó atrás! ¡Atrás, disparó atrás! ¡Que no lo veo, no lo veo! ¡Me salen los disparos, pero no lo veo! ¡Yo tampoco lo veo! ¡Ah, está aquí, está aquí! ¡Pero esto! ¡Está muy bueno! ¡Oye, está muy bonito, ¿no? Ya lo maté Pero debe haber otro men por acá Cuidado, cuidado que ahí viene la tropa La tropa de zombies O sea, se pasaron Es que da risa y todo porque son millones O sea Y todos son chinos Mira el chat Todos están siendo muertos por chinos Si tuvieran el silenciador ya sería todo Pero no tenemos silenciador aquí Cuidado Maté a uno, tranquilo Maté a uno, maté a uno Viene el otro por allá Tengo Tengo miedo Tengo miedo ¿Oíste? Tengo miedo ¡Uf! Cuidado, cuidado Que viene demasiado Ya saben que estamos acá Nos van a perseguir todos ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! A ver, a ver, a ver ¡Ay viene! ¡Ay viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, venja! No quiero que te me muera Eres muy importante para mí ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Tranquilo, no va Tranquilo, en serio Esta arma que tengo Esta arma que tengo No tiene largo alcance ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Uf! ¡Son de... ¡Ah, LOL! Maté a uno de Hecho Maté a uno de Hecho ¡Viene, viene por atrás! ¡Viene por atrás! ¡Ve, ya vienen la barrera! ¡Ya vienen la barrera! ¡Ya sé, ya sé! Pero es que no podemos hacer nada ¡LOL! ¡Cuántos he matado! ¡LOL! ¡Tengo un... ¡LOL! ¡Cuidado que vienen por allá! ¡Necesito! ¡Necesito vida! ¡Digo necesito! ¡Necesito curarme! ¡Ya cuidado, cuidado! ¡Que están por allá! ¡Se que necesitas curarte! ¡Pero! ¡No! ¡Están ahí! ¡Están ahí los men! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡LOL! ¡Mate a otro! ¡Tengo 14 kills! ¡Ya cuidado, cuidado! Tranquilo Yo los mate Yo los mate Yo siempre lo en esto ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¡Pero es que son millones! ¡Chamo! ¡Qué ilegales son! ¡No me puedo creer Lo que están haciendo! Están unos O sea Van a llevarse La mayor decepción Porque El dúo de la historia Está aquí Para masacrarlos A toditos O sea Esto va a quedar Como en la historia El dúo que mató A una Squad Es que no Es que no eran squad Eran como 10 personas ¿Lo reportaste ya? ¿No lo he reportado? Hay que reportarlo Voy a agarrar el loot Voy a agarrar el loot Lo irías a agarrar las vendas Pero déjame Pero dame las vendas a mí No Yo soy el que soy Aquí hay vendas Aquí hay vendas Agárrala En este En este Rápido Rápido Porque viene Viene esto Quedan 34 Venga Quedan demasiado No Muevete 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 No Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Uff Casi No Nos evocaron No hay que estar No hay que estar descubierto No 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 Me mataron No Cuidado Aléjate Aléjate Muy aléjate Aléjate Cuidado Cuidado Son demasiado Ya estoy aquí Son la squad Agá Tírate Tírate Cúrame A ver Ya lo tengo Son demasiado Hay que correr De aquí Hay que correr Corre Listo Corre 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 No te pares No te pares Hay que recuperar Vida Agustia Corre Agustia Corre Corre Por favor Corre Por favor Corre Venga Venga Corre Ok Uy 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 Quedan 24 Quedan 24 Quedan 24 Quedan 24 Quedamos Quedamos solamente nosotros contra ellos Dios pero es que son demasiado Cuidado Cuidado Si me dan un tiro muero Si me dan un tiro muero Entra a esta casa Entra a esta casa Ya estoy Estoy en una casa Estoy 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 Oh Un escar Un escar Un escar Un escar Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir Y ponerme en un lugar seguro Uf Mate a uno Mate a uno Tengo 17 kills What the fuck Mira te va a trapar la barrera Te va a trapar la barrera Venga Ah No Me va a morir Corrí Ahí disparo Hay disparo Mucho disparo Y yo creo que tengo mira por 4 Te lo puedo dar Si tengo mira por 4 Vente conmigo Vente conmigo Espera Tranquilo Tranquilo Estoy matando a todo esto Uf Dios Que nervios He matado a 20 jugadores What the fuck He matado a 5 Dios Dios Que nervios Que nervios Estoy Estoy Que me salen los huesos Amigo Y tengo Tengo muy poca vida Tengo que regenerar Rápido ¿Qué estás? A ver Creo que aquí Otro escudo Perfecto A ver Estás arriba ¿O no? Si, si, si Cuidado que hay alguien ahí Arriba del todo A ver 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 Yo me voy a quedar Necesito balas Necesito balas ¿Me puedes dar balas? Siento que viene alguien por aquí arriba Toma Toma Por 4 ¿Cuál es la bala que te escriben? ¿Son las amarillas? ¿O la O la No, 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 no Uy, 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 uy Casi me matan Mr. Men que estaba acá No, no, no No lo vi Agarra ese chaleco Yo sé más bien como No, ya tengo Yo tengo el chaleco Chaleco De nivel 2 Bueno Quedan 4 Quedan 4 Podemos ganar Podemos ganar Déjame regenerar esto aquí Usar Aquí de primeros auxilios Yo sé más bien como Tu curador o algo Uf, tranquilo Espera, déjame ponerme esto Voy a bloquear Y seguimos Vamos a ganar esta partida ¡No, hombre! Vamos a ganarla, ¿ok? Dios Esto es súper nervioso ¿Por qué? Sí, a mí Ok, sí Uf, uf Hay que ir allá Hay que ir allá, amigo Hay que ir allá ¿Estás preparado? Hay que ir allá A la zona segura ¿Estás preparado? Vamos Sí, sí Estoy nervioso Pero estoy nervioso Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Pero ¿Por qué no salta? Mi personaje no quiere saltarla Ahora, por fin Corre, corre Uf Corre, corre, corre Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Bueno, no salta Vamos